Música Surgió de alguna forma también mi vinculación al mundo de la biomatemática y hoy en día Biomat es uno de los grandes referentes mundiales en la investigación en biomatemática y en biofísica. Ver o controlar cómo se comunican las células. Nosotros estamos viendo crecimiento celular y crecimiento tumoral. Intentar predecir o controlar ese crecimiento celular. Estudiar diversos problemas que van desde la nanotecnología, la biología del desarrollo, pero también, por ejemplo, lo que hoy en día se llama la biología sintética, y es cómo producir biomoléculas que de alguna forma interactúen con las moléculas naturales y puedan corregir o mejorar algún proceso, en particular un proceso de cáncer, por ejemplo. Discutir con personas de otra área, que aparentemente tenemos lenguajes distintos, pero somos capaces de comprendernos y de intentar mejorar algún aspecto, intentar compartir un lenguaje sobre un mismo problema, es algo muy gratificante. Dar clases es una cosa realmente muy estimulante. Si hay algo que me gusta o que me ha gustado siempre ha sido el cine. También he hecho algún guión, algún guión premiado a nivel nacional, e hice una serie de televisión sobre el cine. Tener tiempo. Mi gran reto de futuro sería tener tiempo. Tener tiempo para dedicar a lo que sea, en particular a la investigación, pero tener tiempo yo creo que es mi gran anelo de futuro.